En 2002 fui a cenar al Bulli y le dije a Ferran, vamos a organizar un congreso en Madrid. No, dice, no estás loco completamente, existe San Sebastián Gastronómica y hay otro, es demasiado. Y me dejó un poco desilusionado. Cuando estábamos terminando de cenar, me dice, tienes que escribir a Charlie Potter en Chicago y a Tetsuya Wakuda en Sydney. Escribirles de mi parte. Si vienen ellos, está salvado, porque son en este momento todos los cocineros más punteros que hay en el mundo. Escribimos, les llamamos y nos dijeron que sí. Eso era el mes de septiembre. Y de septiembre a enero contamos el primer congreso con esa foto que han puesto ustedes, en la que estaban los fundadores de la Nouvelle Cuisine, Paul Boucher, Michel Gerard, Pierre Tragros y un montón de cocineros. En aquel momento, por supuesto, Ferran estaba en la foto. En aquel momento no sabíamos dónde íbamos, aunque Ferran ya tenía muy clara su trayectoria y había tumbado la puerta de muchas tradiciones. Ahí están de nuevo la foto para que la vean ustedes. Bueno, pues, 17 años después, después de haberse despedido de Madrid Fusión y de anunciar el cielo del bullo en el año 2011, ocho años después, aquí tenemos a Ferran para contarnos su nuevo proyecto en Calamonllori. Bienvenido, Ferran. Gracias. Una vuelta. Bueno, buenos días. Ahora estaba con el orcastro y me decía, estoy nervioso, o Dios, ¿no? Y yo digo, estoy tan bien. Porque creo que siempre hay que estar nervioso antes de una ponencia por un tema de respeto por todos los que estéis aquí, ¿no? Habéis dejado vuestra casa, ¿no? Un viaje. Y es muy importante, ¿no? Que cuando uno está dando la ponencia, pues, entienda que hay que ser respetuoso. Yo estoy aquí porque durante ocho años hemos estado construyendo un proyecto. Habéis visto parte del proyecto, seguramente habéis visto muchas contradicciones, porque el proyecto era una cosa y se ha convertido en otra. A día de hoy ya podemos decir que va a cambiar poco. Va a cambiar muy poco, va a modular. Y creo que mi sector, todo más me pregunta, pero tú eres cocinero. Claro que soy cocinero, aquí estoy. Bueno, de otra manera, hay cocineros en las escuelas, ¿eh? En la Bascunidad de Center hay muchos cocineros que no están en un restaurante. Pero yo soy cocinero y es lo que me gusta hacer. Con otra función. Vamos a ir, ¿no? Aquello rápido porque tenemos media hora, ¿no? Y entonces si me enrollo no vais a ver nada. Vamos a ver, arriba está Gabriel Bartos.